R.C.G. Media R.C.G. Media La situación en su cabeza fue de consideración y fue llevado de urgencia a recibir atención y ser sometido a rayos X para descartar alguna fractura en el cráneo, siendo consignado el caso ante el Ministerio Público. Con imágenes e información para R.C.G. Media 24-7, informó Jetsabe Musquis.